Hola a todos, soy Sasha de Sola, bailarina principal del San Francisco Ballet y hoy vamos a leer On Tiptoes de Puntitas, que es un libro basado en mi vida escrito por C.B. Monterrubio e ilustrado por Gabriela García. Este es el cuento del sueño de una niña tímida y bella que tuvo que conquistar su miedo para convertirse en una brillante estrella. Sasha es una niña tímida y callada. Se oculta tras los libros cuando está asustada. Si a otras personas la llevan a conocer, se queda solita y se quiere esconder. Shhh, Sasha está escondida. Un día su mamá al ballet la llevó. Ahí haría amigos, o así lo esperó. Creo que el ballet te va a encantar. Y envuelta en las notas, comenzó a bailar. Un paso, otro paso, un giro y saltó. Así del ballet, Sasha se enamoró. Cuatro horas al día, seis días a la semana, ballet bajo la luna y también cada mañana. La dedicación te hará cada día mejorar, las maestras decían. Practica, practica, practica y llegarás. Rosa, blanco, amarillo y azul, su madre le hacía muchos tutus. De la Academia Kirov al ballet de San Francisco llegó, avanzando de puntitas con determinación. Hasta que un día, oh no, oh no, Sasha se cayó. Y esta vez fue tan fuerte la caída que su pie no se salvó. Sus sueños se han roto al igual que su pie. ¿Qué hará Sasha si ya no puede hacer ni un plié? ¿Tú qué piensas? Visitando un ensayo, reflexionó. Yo tengo la fuerza y talento. Puedo volver a la acción. Una fractura no me vencerá. Regresaré a mis ensayos y volveré a bailar. Después de muchos esfuerzos, se reintegró a entrenar. Llegando más lejos que antes, en su pasión por danzar. Ya sé quién soy ahora, también sé quién no soy. Soy libre en mi danza, de puntitas yo voy. Ante el conflicto, ella templó su verdadera vocación, brillando como solista, abrazando su luz interior. Su gran fuerza y esmero le dieron su recompensa. Ahora un nuevo tipo de enredo la tomaría por sorpresa. Había inspirado a un caballero con un gran amor por ella. ¿Alguna vez imaginaste ver danzar a una luna y una estrella? La noche en que la vio fue un gran cambio para él, pues fue cuando apreció la bella magia del ballet. De puntitas y de blanco, Sasha sobre el escenario apareció, maravillando a su público con su cautivadora perfección. Los colores, la música, la deliciosa suavidad, sus movimientos delicados como ave en alta mar, le dieron vida a sus sueños por los que habría él de luchar. Ser bailarín no era fácil decisión, pues se piensa que los niños siempre van tras un balón. Comentarios pesados y burla feroz eran crueles visitantes a su práctica en el salón. Pude haberlo abandonado, pero eso nunca le importó. Inspirado y constante, diariamente él entrenó. Practicó y practicó a toda hora del día, mejorando los pasos que él ya se sabía. Brice y cupé y también fuete. A Sasha ya pronto la alcanzaré. De pronto un día una mala noticia escuchó. Sasha, la bailarina, el pie se lastimó. Oh no, pensó, mi heroína se hirió. Toda su vida de pronto oscureció. ¿Qué pasa si nunca vuelvo a bailar? Muchas preguntas tenía sin contestar. Se encontraba confundido en total oscuridad, mas estaba decidido a demostrar su habilidad. Ahora lo he comprendido. Amor valé de verdad. Meses pasó duramente entrenando hasta que un día su voz escuchó. Ella ha vuelto danzando. Bailando y brincando se la encontró. Sabía que lo haría. Sasha lo logró. Se dijo cuando su oportunidad al fin recobró. Antes de lo esperado, su gran sueño llegó. La gran audición para un pas de deux. Su voluntad había enfocado y ella aún más lo había inspirado. Dobles ensayos para perfeccionar y tener el papel que soñó interpretar. Superó sus propios límites y conquistó todas sus metas. Fue un gran bailarín de estilo inconfundible que entre aplausos dejó todo en escena. El anhelo de un niño de bailar con una estrella abrió al amor su destino en la danza más bella. ¿Imaginaste que algún día él lograría bailar con ella? Aquí están. Gracias por leer conmigo hoy. Soy Sasha de Sola y esto fue Unchipchos de puntitas. Un gran abrazo para todos. Chao.